6 de cada 10 mexicanos sufren dolores de espalda. Qué cabrón estadística, ¿no? Este, nos están viendo con cara de... ¿En qué momento nos desviamos? Hoy presentamos... Alineación de la organización. Eso sí, hay que alinear a la empresa todo el tiempo. Hace unas semanas hice un video de los dolores de espalda, no sé si lo vieron. Que yo no sabía esto. Pero, 6 de cada 10 mexicanos sufren dolores de espalda. Qué cabrón estadística, ¿no? Este, nos están viendo con cara de... ¿En qué momento nos desviamos? La alineación organizacional es como la columna vertebral. ¿Sí? O sea, caminamos bien porque la columna vertebral se encarga de tenernos así. Si no, estaríamos todos mal. En el caso de la organización de una empresa, la alineación es justamente todos esos ingredientes que van permitiendo que la empresa esté caminando todos al mismo tiempo. Y aquí hay dos ingredientes importantes. Uno, son los incentivos económicos. Si un güey está incentivado para esto y otro güey está incentivado para el otro, ¿qué creen que pasa con la columna? Ya estás todo retorcido. Entonces, la alineación es de mentoría, de capacitación, de que todos estén conscientes de esto. Y también es de que yo te pago conforme me entregas este objetivo que yo estoy buscando. Entonces, cuando tienes una organización que tiene una dirección estratégica clara, que tiene líderes de primera línea que se están moviendo y que todo el tiempo está haciendo este recorrido de alineación, se vuelve muy fácil de que la organización cómo va avanzando. ¿Estamos bien o estamos...? Sí, sí. Estoy en esa distintiva, en el tema de líder. ¿Qué es mejor o qué tú quieres tú? ¿Tener un suelo fijo o un suelo pequeño, con bonos? ¿Cómo es el para ti la mejor? Te regreso a la pregunta. ¿Cómo estaría más alineado ese líder? Es que está de cierta forma abierto. Pero, ¿qué significa alineación? Que los objetivos de la empresa coincidan con sus propios objetivos. Si el güey tiene un sueldo fijo, ¿cuál es...? No hay una alineación de sus incentivos con los de acá. Sus objetivos están en función de si cumplió el horario, que fue todos los días de la oficina y listo. ¿Cómo suponía 100 mil pesos? ¿Cabos? ¿100 mil pesos? Bueno, yo tengo una pregunta muy parecida. Y espérame, 100 mil pesos no es nada, cabrón. Nomás te lo voy a decir así, claro, porque si 100 mil pesos te hacen ruido de que un güey gane 100 mil pesos, ya empezamos bien mal, güey. No, pero... Ya empezamos bien mal. O sea, ¿sabes cuánto ganan los programadores? Fíjate esto, o sea, el otro día me encontré un tuit que me pareció increíble, un programador. Ni siquiera era un director de programación, ¿eh? Un senior programmer agarró y escribió un tuit y dice, ya, por favor, no me manden solicitudes de empleo. O sea, necesidades de empleo. No quiero tomar otros empleos. Si alguien me ofrece 250 mil dólares al año con una semana laboral de cuatro días, remoto, en donde yo quiera trabajar con estas condiciones, voy a hacer una entrevista al mes para las empresas que quieran. En tal link, aquí está, el que quiera. Un programador, 250 mil dólares. Multipliquen, por favor, eso. ¿Cuántos son 250 mil dólares? ¿Eh? Sí, pero al mes, ¿cuánto da eso? Más carga laboral. Sí, o sea, agrégale, agrégale, agrégale. ¿Cuánto te da el de lana al mes? Ahora, esa es la realidad del primer mundo, ¿eh? Y también vas a decir, oye, ¿qué programador es ese? Bueno, es una programación muy específica y con otros inteligentes en blockchain, que ahora es una labor muy escasa. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que si nos preocupamos con eso, nunca vamos a competir en el nivel de talento global al que yo los quiero llevar. Y parte del reto de esta dirección estratégica, cuando tengas un consejo, lo primero que te va a decir el consejo es, a ver, cabrón, y ahorita hablamos un poquito del libro nuevo. Mi libro nuevo de inglés habla mucho de esto. Tú tienes que ser Edison y tienes que ser Napoleón al mismo tiempo. Edison, ¿por qué? Porque tienes que sacar los nuevos negocios. Napoleón, ¿por qué vas a ir conquistando nuevas geografías? Eres las dos personas al mismo tiempo. Entonces, si eres las dos personas al mismo tiempo, eres Edison y eres Napoleón, güey, pues todo el tiempo vas a tener que ir ganando territorios. Y para eso, o sea, competir en Culiacán es mucho más fácil que me digas, vamos a competir a Austin o a San Francisco o a Madrid. Pero deberíamos de tener esa aspiración eventualmente. Nada más que el nivel de talento que vamos a necesitar para llegar a eso va a estar muy cabrón. Ahora, regreso ya a tu pregunta específica, porque pinche vueltón que le dimos, güey. Y hago estas vueltas periféricas porque es importante que vean no solamente la respuesta, sino cómo piensa mi cerebro alrededor de la respuesta. Hablemos específicamente de este punto. ¿Qué es mejor tener variabilización? ¿Qué es variabilización? Que el líder tenga un componente fijo mínimo y todo lo de arriba se lo gane de acuerdo a los mismos resultados de la organización. Entonces, en el modelo, en el libro de NoMegMod, en el libro mío, ahorita vamos a hablar un poco del modelo, lo voy a poner en pantalla. Pero el libro mío habla un poco de cómo yo creo líderes de unidades de negocio que les doy del 8 al 20% de la utilidad del negocio. Es el rango estándar en las empresas, del 8 al 20. Es un porcentaje de la utilidad. No, ni siquiera es de ventas, no es de objetivos, es de la utilidad que me entregas. ¿Me entregas utilidad? Ahí está. Y tú y yo estamos en el mismo barco. Ahora, tengo empresarios tan grandes, que tienen empresas tan grandes, que darles el 8% de la utilidad es una locura. Tengo empresarios que les dan el 3% de la utilidad. Para que sepan, el empresario más grande que tuvimos en el programa Flymaster, me facturo 8 mil millones de pesos al año. Claro que cuando le decía los números, me decían, no, no, todo sale de proporción. Dijo, no, tranquilo, Víctor va a afinar los números para ver en tu caso cuánto hay que darle. Pero lo importante es la alineación. O sea, que ya estamos pensando en el mismo lado. Ahora, lo que te digo de estos 100 mil, 200 mil, y que estamos discutiendo de cuánto gana la gente, la compensación completa de tus líderes debería de estar a la par de los mejores estándares de talento internacional. ¿Para qué? Para que mañana no lo desarrolles tú y te lo lleven. Que eso te quita años de trabajo, cabrón. Años de trabajo. Ahora, para lograr eso, tienes que tener un modelo de negocio que permita pagarle a esa persona en variable y fijo. No estoy hablando solo de fijo. en la compensación completa que gane tanta lana que diga, güey, ¿para qué me voy a otro lado? Cuando hemos construido esto juntos. Y luego viene otro tema, que es el tema de si lo conviertes en socio o no. Eso lo hablamos un poquito más tarde. Lo primero es simplemente alineación económica. Dime qué estás pensando. En el caso de la empresa, perdón, del área operativa, perdón, por ejemplo, ahí también traigo esta disyuntiva. ¿Cómo hacerle? Por ejemplo, traigo un líder. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, traigo un líder y ese líder a su vez trae una cuadrilla de instaladores. Entonces, por ejemplo, he notado yo que cuando les doy como que algún bono de hey, ocupo que terminen para tal fecha y parece que, bueno, en este caso lo propongo a todo el equipo. Entonces, tú sugieres también darles bonos al equipo operativo. Porque si yo les pago por su semana, pues ahí campechanean y hacen su horario nomás y no le meten el éxito. Yo creo que esa decisión ya ni siquiera es tuya. Esa decisión debería ser de tu líder. Y el que tú interfieras con incentivos abajo de él hace que regrese, o sea, te estás metiendo a temas que ni siquiera deberían ser tuyos. El trabajo del dueño de negocio, porque aquí invitamos a dueños de negocio, el trabajo del dueño de negocio es movilizar a los líderes. Los líderes presentan, cuando yo tengo un líder de unidad de negocio, tengo un socio, por ejemplo, uno de estos líderes, te presentan un presupuesto que en teoría está proyectado hacia adelante, no hacia atrás. A eso lo hablamos hace rato. Entonces, llega alguien como Víctor y me dice, a ver, este es mi presupuesto para el año que entra. Me proyecta todo el año. Ahí me va a decir, oye, voy a ocupar este bono, voy a ocupar esto, voy a ocupar, ta, ta, ta. Ya me lo proyectó. Cuando va sucediendo, él va tomando las decisiones de qué hacer. Tú agarras los números macro, ves la foto completa y olvídate de los detalles, güey. Porque si nos metemos en los detalles, con un chinos vamos a ver otra foto completa más grande que es la que te estoy pidiendo acá arriba. Entonces, movilización a través de la primer línea. Cuando yo veo las organizaciones, les voy a decir qué es lo que me topo. si tú agarras a una organización pública, una empresa de bolsa de valores, tienes al consejo aquí arriba, tienes al CEO debajo del consejo, que depende del consejo, tienes a toda la, lo que se conoce como C-suite, que aquí está normalmente en organizaciones funcionales, pueden ser o divisiones de las compañías o puede ser el CMO, el CTO, son algunos directores. ¿Sí? Perdón, sí, los sí. Y luego tienes ya algunas gerencias, vamos a ponerle aquí gerencias. Luego viene jefaturas y si quieres acá viene raza. ¿No? Esta es la estructura jerárquica de una organización que pudiéramos agregarle más y más capas. ¿Estás de acuerdo? Es un ejército al final, uno, dos rangos, ¿no? Rango uno, rango dos, rango tres, rango cuatro, rango cinco, rango seis. ¿Qué pasa en las empresas como las de ustedes? ¿Hay consejo? ¿En tu empresa hay consejo? No. No. Ya de ahí no tenemos esto. Aquí estás tú. ¿Sí? Y luego, ¿en tu capa de líderes hay líderes? ¿Escuentes operan con 100% de autonomía? No. Entonces, tienes una empresa que lo que hace es que tiene el CEO y muchas veces opera con esto. De aquí para acá. ¿Y por qué hace esto? No es porque estén pendejos, porque pendejos no están. Cuando lo digo, les hace eco. El problema es que quieren maximizar el margen para llevarse a su casa más lana porque hay que poner el BMW y hay que ir a la comidita con Edén porque Edén gasta un chingo en bandas y la madre. Es una realidad. El señor gasta... Ayer despertó con banda. ¿Sí o no, Edén? Despertó con banda, comió con banda y cenó con banda. ¿Cuántas bandas te echaste ayer, güey? Nada más quiero tener ese dato porque me cuesta... ¿Cuántas bandas fueron? Pero bueno, es otra historia. El tema es que cuando lo organiz... O sea, si le pones todas las capas que la organización necesita, ¿sí? Si le pones todas las capas de la organización que necesita, merma el margen. Y entonces tú dices, no, cabrón, me estás matando el negocio. No, cabrón, no te lo estoy matando, te lo estoy liberando para que tú tengas el tiempo de hacer más de estos o más grande esto. Y si realmente quieres eso, porque aquí hay dos caminos, esto no crean que es obligación, aquí hay dos caminos. Unos pueden agarrar y decir, esto es un lifestyle business, un negocio de estilo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta este tamaño lo quiero dejar, no quiero que crezca más y voy a sacarle toda lana que puedo para yo vivir tranquilo, vivo a toda madre y eso aquí que se quede. Ese es un camino y es válido, pero hay otro camino que es, yo quiero que este pinche negocio crezca. Ah, cabrón. Y luego me dicen, quiero salirme del negocio. Ah, ok. ¿Te quieres salir del negocio y quieres que el negocio crezca? Pues necesita, necesita herramientas para crecer, necesita estructura. ¿Te quieres salirme del negocio crezca?